Una escena eliminada de Wakanda Forever mencionaba a un villano clásico de Iron Man que podría conectarse con la película The Armor Wars. La escena muestra como Everett Bros. se infiltra en la CIA para ayudar a Okoye a conseguir información sobre Shuri. Y para no arruinar su coartada le dice a un agente de la CIA que esa información podría ayudar a capturar a Spymaster. La información sobre esta cintura puede ser importante en encontrar a Spymaster. En los cómics Spymaster es un espía industrial que se ha enfrentado varias veces con Iron Man tratando de robar algo de tecnología de Stark. Y de hecho fue la persona que robó los diseños de las armaduras de Iron Man para dárselos a su rival Justin Hammer. Lo cual desencadenó el evento The Armor Wars en el que Tony viaja por el mundo tratando de recuperar sus planos y destruyendo las armaduras que hicieron con su tecnología. Y en el MCU ya se anunció que tendremos una película de Armor Wars con Rhodey en vez de Tony. Y este escena eliminada sugiere que Spymaster podría ser uno de sus villanos.